¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les saludamos a toda la gente que recién se está conectando con nosotros aquí en la del Maipo FM en la 96.9. Un gran saludo a toda la gente linda que nos está escuchando y, por supuesto, prefiriendo la mejor sintonía, la primera sintonía, la primera mayoría en el dial en la 96.9 FM. Y a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Estamos completamente en vivo y en directo. Tenemos algunas sorpresas, algunas entrevistas el día de hoy y, por supuesto, saludar a toda la gente que nos acompaña día a día. Recuerden que en la mañana estamos con el programa Despertando con Ranchera desde las 7 de la mañana hasta las 8. Y en la tarde estamos con las rancheras y las mexicanas en el rinconcito mexicano desde las 7 hasta las 8 de la tarde. ¡Vamos a las canciones!